Top 6 El Purple Tour de Joaquín Bondoni es un fenómeno de éxito, ahora a causa furor en Ecatepec. Hola, les comento que el joven artista Joaquín Bondoni provocó furor con su presentación en Ecatepec en el Estado de México, como parte de su Purple Tour, donde una inmensa cantidad de fans se reunieron para conocerlo personalmente y convivir con él. El artista fue recibido entre gritos de júbilo y aplausos. Joaquín Bondoni hizo acto de presencia con un look relajado y sin dejar de derrochar en todo momento estilo. Su atuendo consistió en una playera en tonos plateados, grises y negros con brillos. La combinó con pantalones oscuros y sus acostumbrados tenis bands, acompañados con calcetas blancas. En Ecatepec se vivieron momentos sumamente emotivos y especiales. Joaquín Bondoni tomó el micrófono y le cantó las mañanitas a una fan que lo miraba sin poder creer lo que ocurría, en medio de gritos de emoción de los demás asistentes de la firma de autógrafos, quienes también cantaron a viva voz. Desde niños pequeños hasta adultos se reunieron en el Centro Comercial Las Américas para conocer al intérprete de Temo López, quien se mostró entusiasmado y feliz de poder pasar un rato con ellos. Joaquín Bondoni se tomó el tiempo de saludar y compartir calurosos abrazos con sus fans, dándole gran atención a quienes hicieron el esfuerzo de ir a verlo en silla de ruedas. De esta forma, el artista de 16 años dejó en claro que para él no hay diferencias entre sus fans, ya que los aprecia por igual. La convivencia en Ecatepec se colocó en tendencia en redes sociales mediante el hashtag PurpleTourEcatepec. La cuenta de Twitter Joaquín Bondoni Store, la cual representa la tienda oficial del artista, compartió varios videos y fotos del éxito que tuvo en el encuentro con fans. En un video puede verse a Joaquín Bondoni en el escenario haciendo algunos movimientos que deleitaron al fandom. Así se disfruta una firma de autógrafos, con alegría, estamos gozando, señala la descripción del video. En otro clip se observa al fandom mostrando su calendario morado en mano. Ustedes motivan, inspiran y hacen soñar en grande. Mil gracias Ecatepec, menciona la descripción. En una última fotografía puede verse a la enorme multitud reunida en el centro comercial para ver a Joaquín Bondoni. A casa llena, llevamos el amor morado hasta las nubes. Jamás nos dejaremos de sorprender de ver tanto cariño por el jefecito, detalla el tuit. Joaquín Bondoni comenzó este 2020 con una agenda muy agitada y productiva. Tras el éxito de su calendario morado, el cual lanzó en noviembre del año pasado, arrancó su Purple Tour en enero y continúa dando más fechas. Este 22 de febrero estará en Plaza Puerta Victoria en Querétaro. El 29 de febrero a las 11 de la mañana se espera su presentación en Tijuana y aún planea más fechas para disfrutar con sus fans, las cuales pronto se darán a conocer. Y bien, ¿qué piensas de la presentación de Joaquín Bondoni en Ecatepec? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!